¡Suscríbete al canal! ...está oficiado y producido por la Sociedad Uruguaya de Intérpretes, Sudei, además con el apoyo del municipio de San Carlos, de la Intendencia Municipal de Paisandú y obviamente de la Asociación General de Autores del Uruguay Agado. Un momento que realmente concita la atención de todos. ¿Por qué? Porque aquí se van a premiar esta noche nada más ni nada menos que los temas inéditos al carnaval. Estamos hablando de temas absolutamente genuinos, hechos por nuestros artistas. Realmente desde tempranas horas ya se están acercando quienes integraron murgas, parodistas, humoristas, los bolos. Toda la orbe, toda la playa maravillosa que tiene nuestra fiesta cocular más importante del país está presente aquí para esta noche. Está recibiendo esos premios Romeo Gavivoli que tienen una riquísima historia que obviamente después se las iremos contando. La pantalla de BTV con la producción de Tenfield, le damos a todos por supuesto ese recibimiento y obviamente y estamos también en compañía, como siempre allí trabajando codo con codo con una grande la televisión del Uruguay, con una divina, una todoterreno, como dice nuestro compañero Coco Echagua en esta previa. Estoy hablando de la señora Peque Sander. ¿Cómo le va, Peque? Acompañarte en esta transmisión y acompañarlos a todos en esta séptima edición de los premios Romeo Gavivoli, como tú bien decías, en una sala Verdi que se ha vestido de fiesta. Y aquí hemos improvisado una alfombra roja donde ya empezaremos a recibir artistas, así que los invito a Sergio Cusi y Alejandra Díaz a que me escolten uno de cada lado. Sergio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches a toda la gente allá. Y bueno, acá, una vez más. Bueno, nominado a Mejor Interpretación Instrumental Masculina. Te lo aprendiste. Un mimo para el alma, me imagino. Sí, el año pasado tuve la suerte de ganarlo y es lógicamente por el tema acompañado en el piano y bueno, Tarnados nuevamente, sí. Alejandra, en tu caso, nuevamente Tarnada también como Mejor Interpretación Vocal Femenina. ¿Cuántas nominaciones a lo largo de tu carrera? ¿Lo tenés claro? De acá en Sudé y son dos. Es el segundo año. Son ocho. Me imagino además que terminó el carnaval hace unos días. Es una linda ocasión para reencontrarse a pesar de que hace poquitos días que ya no nos vemos. Sí, sí. Aparte, claro, no con los compañeros de grupo con los que te ves con todos los días, sino con gente que no nos vemos nunca. Ahora estábamos saludando... Qué lindo yo con mi español. Hermoso. Ahora estábamos saludando gente. A Mariana, que no nos conocíamos así de vernos así de pasada. A Mónica, que hace años que no la veo. Ahí está Miguel. Están todos. Está buenísimo. Me encanta. Alejandra, muchos éxitos. Muchísimas gracias. Un beso para todos. Bueno, Sergio, lo mismo para ti. ¿Para quién va el saludo? Me imagino que está Luciano mirando seguramente. Luciano, mi señora, mi familia, todos. Claro. Casi duermo afuera el otro día. Un saludo para toda la hinchada de Momosame, también, que lo está viendo por allá. Nelson, voy a volver contigo porque esto recién empieza. Dale. Muchísimas gracias, Peque. Un saludo para Alejandra y para Sergio. Fantásticos intérpretes. Y además, si hablamos de fantásticos intérpretes, tenemos que hablar también de quien tengo a mi izquierda, que más allá de ser la presidente de la Sociedad Guaya Intérpretes, es una de las fantásticas, históricas, siempre vigentes intérpretes de nuestra música. Un honor, como siempre, recibir a la señora Mariel Largoza. Bienvenida. ¿Cómo estás, Mariel? Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Bienvenidos a ustedes. Gracias. Muchas gracias por estar en esta noche tan especial. ¿Qué momento este de producir, de organizar este evento? Porque esto es una responsabilidad. De verdad que sí, porque cuando comenzó toda esta linda historia, ya por el 2011, 2012, de verdad que no pensamos que iba a tener esta repercusión tan linda y que iba a llegar a ser lo que es hoy. Estamos ya festejando hoy la séptima edición de los premios Romeo Gavioli a las mejores interpretaciones del carnaval. Un jurado, además, que está integrado y que durante todo el carnaval está viendo, observando y escuchando atentamente cada texto. Totalmente. Noelia Dicci, Fiorella Massino, Nancy De Vita, tres excelentes jurados que, bueno, que tienen en sus manos tenemos la responsabilidad, nada más ni nada menos, que de distinguir a diferentes intérpretes de nuestro carnaval. Año a año, cada vez vemos más, que más allá de las menciones propias y típicas del carnaval, realmente los premios, Romeo Gavioli en este caso, cada vez son más codiciados por los intérpretes. Totalmente. Porque además, más allá de ser un mimo, un determinado premio, también es un reconocimiento a la autoría, o si no, a la interpretación definitivamente, que los hace y los realza sobre el escenario. Y cuánto sabio hay aquí, ¿eh? Y está llena la sala, así que ya aprovechamos para mandar un beso muy grande para todos los amigos y compañeros y colegas que están en la sala y a los que están en su casa también. Y sí, sí, le están esperando año tras año. Una producción que no solamente tiene que ver con Sudei. No, no, este año Sudei en su política de ampliar los premios Romeo Gavioli al interior de nuestro país, también se realizó el concurso en Paisandú y en San Carlos. Por primera vez. Por primera vez. Y hoy están también presentes las autoridades de dichos departamentos y algunos de los premiados en esos departamentos. Es que además el carnaval, obviamente, está diverso en todo el país. Pero Paisandú y San Carlos, puntualmente, se me ocurre que son dos plazas fortísimas. Increíbles. Increíbles. O sea, el teatro Cayetano Silva, sí, en San Carlos, este Paisandú lo conocemos muy bien, la heroica. En definitiva, y es muy bueno hacer esa mixtura en el día de hoy. Totalmente, digo, y hay muchos más departamentos. Entonces, esperemos que esto... Se van a ir sumando. Se van a ir sumando años tras años. Tenemos el Soriano, San José, Dios. El Salto también. Salto también. También agradecer a Gadu, que no me olvide, que ha aportado mucho para la producción de esta séptima edición. Mariel, como siempre, a seguir trabajando, porque tu noche no finaliza aún. No, 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 para nada. Recién está comenzando. Agradecer, agradecer a todos. Y bueno, que también esto es una linda oportunidad para nosotros, los carnavaleros, de volver a encontrarnos. Muy gracias, Mariel. Gracias a mí. Mariel Barbosa, intérprete, cantante, autora y presidente, obviamente, de la Sociedad de Guayas de Intérprete de Suday. Peque, ¿con quién estás por ahí? A ver. Con un campeón de nuestro carnaval 2017, que veremos en un ratito a ver si es el ganador de la mención o mejor interpretación vocal masculina, Miguel Villalba, buenas noches, un placer recibirte. Buenas noches, Peque. Bien, por suerte, un saludo grande a la audiencia. Bien, acá estamos, un año más, esperando la premiación a todo el carnaval, a todas las personas, a todos los participantes del carnaval. Me imagino que más allá del premio económico, acá hay un mimo al alma, como decíamos recién con Nelson, que también está buenísimo. Sí, sí, está muy bueno. Bueno, y bueno, que gane el que Suday haya creído, esté convencido de que así sea. Pero quiero mandar un saludo a todos, a todos y a los compañeros de la, digamos, en la terna o cuaterna. Un abrazo fraterno y, bueno, mucha suerte. Miguel, a retomar tu lugar, muchísimas gracias y éxitos. Muchas gracias a ti. Vamos con Nelson Burgos. Gracias, Peque, gracias, un saludo para todos los amigos, por así, bueno, y estamos con alguien, yo, si ustedes me permiten, voy a empezar diciendo, atas, loco. Con la directora de Cultura del municipio de San Carlos, precisamente, Carmen Núñez, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que... Gran carnavalera, me decías. Aprendiendo, aprendiendo. Aprendiendo. Qué lindo que San Carlos, hablábamos recién con Mariel, pueda estar insertado en toda esta fiesta. La verdad que para nosotros es algo totalmente distinto y la verdad que es un estímulo, es motivante para los artistas, justamente, el hecho de que Suday haya mirado al interior. Digo, de que haya llegado por primera vez, de que se le dé la oportunidad de que participen de estos premios. La verdad que sí, que ha sido diferente y ha sido un estímulo. Te voy a decir más, creo que el orgullo no solamente tuyo o de ustedes, sino también nuestro, porque recibir artistas de nuestro país que están desperdigados por todo el mismo, realmente es un orgullo para nosotros. ¿A qué apunta San Carlos en la división Cultura? Bueno, Cultura, nosotros este año, digamos, y el año pasado, que es cuando iniciamos la gestión, apuntamos a lo que son los artistas locales, a fortalecer esa área de artistas locales, a trabajar con ellos, a potenciarlos, a colaborar, y bueno, y ayudarnos entre todos a trabajar juntos para mejorar todo el área cultural. La verdad que la gente de San Carlos sorprende porque aparecen día a día distintas personas con distintas propuestas, con ideas increíbles que de repente a uno no se le ocurren, por más que estés ocupando un lugar, y que te ayudan a gestionar y que te ayudan a que eso siga adelante. No, 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 porque San Carlos es San Carlos. Y la clave acá fue un fiel representante de vuestro sentir. La verdad que sí, y no solo de San Carlos, sino del Uruguay entero, porque realmente hasta la gente de Montevideo, que estaba acompañando todas las noches en el teatro de verano, la verdad que eran hinchas de la clave. Es divino, es divino, saludo para toda la gente de San Carlos. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros y a disfrutar de la fiesta. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen Núñez, directora de Cultura del municipio de San Carlos con nosotros, y que seguimos, a ver... Exacto, con Díver Martínez, uno de los nominados a Mejor Interpretación Solista de Burga Díver por tu participación en La Lunática. Buenas noches. Buenas noches para todos. Muy contento, la verdad. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿qué reflexión podés hacer de esa nominación? Sí, re feliz, la verdad que no, no. Uno nunca espera, estos mimos que le dice uno, mimos para el alma, muy feliz, muy contento. Y nada, un lindo año, cerrando algo nuevo para mí, salir en una murga cooperativa, una murga joven vendría a ser, pero muy contentos y muy felices con el trabajo y seguir proyectando para adelante. Bueno, Díver, te dejamos ocupar tu lugar. Muchísimas gracias y éxitos. Bueno, gracias y saludo a toda la diencia. A ver, Nelson Burgos, ¿con quién está en otro sector de la sala verde? Muchísimas gracias, Peque. Qué cantante ese Díver Martínez, ¿eh? Bueno, mirá qué honor recibir un viejo que querido amigo, hacía como un año que no nos veíamos, ¿eh, Intendente? Nos vimos en Paisandú. Sí, claro. En Paisandú, ¿cómo es? Puerto Peñasco. Puerto Peñasco, lo vimos. Allí nos vimos con el Intendente, Guillermo Caravallo, que nos está acompañando, recordando tiempos que tuvimos juntos y así conversando. Bienvenido, ahora es al revés. Bueno, muchas gracias, Nelson. Realmente un gusto estar compartiendo con ustedes esta ceremonia. Este año, por primera vez en Paisandú, se llevó a cabo este premio. Decía recién la Presidenta, es que la gente en Paisandú, la Intendencia y los artistas, comprendieron enseguida de qué se trataba esto, recibieron bien la idea y, por supuesto, funcionó muy bien y estamos pensando en reeditarlo para el próximo año. Así que fue una muy buena experiencia. Yo estoy muy contento por los artistas que están muy contentos de estar participando. Y recordemos que hoy van a acompañarnos algunos de esos artistas. Sí, sí. Porque ya recibieron así por marzo, el 7 de marzo, en la Casa de Cultura, muchos premios a lo que se refieren con estos premios Romeo Gavioli. ¿Por dónde va? Hoy hablábamos recién con Carmen Núñez, justamente del municipio de San Carlos. ¿Y por dónde va el arte en Paisandú, Intendente? El arte va por varios lados. El Intendente ha dicho que quiere una cultura que sea con imaginación, creativa, con osadía. Ha hecho una cantidad de cosas en este tiempo, en diferentes ámbitos. Hizo, por ejemplo, una versión nueva del himno de Paisandú, que lo hizo Ana Prada, con la cantidad de artistas, la apertura de la Semana de la Cerveza, que aprovecho de invitar a todos los televidentes a acompañarnos en la Semana de la Cerveza. Podríamos hablar con producción y cubrir la Semana de la Cerveza. Estaría bárbaro, estaría bárbaro, con una cantidad de artistas locales. De hecho, la clave va a estar. Y en el caso del carnaval, por supuesto, una cantidad de iniciativas que hacen al intercambio con las municipalidades de la provincia argentina, con la posibilidad de que se recorran más los barrios que antes no pasaba, con la construcción de un escenario que le permite justamente recorrer diferentes lugares. Un acuerdo con el BROU, que permitió básicamente que la entrada en Paisandú de concurso oficial sería 80 pesos. Dos personas, o sea, muy barato el acceso. O sea, que hubo varias cosas. Y con espacio para la creatividad. Paisandú tiene cuatro categorías que compiten. Tiene murgas, tiene parodistas, revistas y humoristas. Y, por supuesto, tiene una cantidad de agrupaciones luego las que van en un movimiento muy ascendente, porque durante todo el año vienen trabajando, vienen compitiendo también. Y yo creo que ahí hay una beta para explorar muchísimo más. Antes de dejarte de irte, no tengas ninguna duda, porque el candombe se ha desarrollado de manera fantástica en todo el país. Ya hemos estado con todos los compañeros en Flores, hemos estado en la ciudad de la costa, en muchos lugares del país. Y justamente Paisandú también se apunta a hacer hoy por hoy las llamadas de Paisandú. Quizás en un futuro muy cercano podamos estar. Que así sea. Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, y cuando Puerto Peñas con los invites, vamos por ahí. Yo te pido solo un segundo. Quiero mandar un saludo muy especial, porque este premio tuvo varios rostros concretos que trabajaron. Horacio Merlo, que está acá mirado también. Pero Rosina Giamberini, que es la coordinadora de Cultura, que ahora está atravesando un problema de salud, fue una heroína en esto, ¿no? Este gobierno le debe parte de trabajo a ella, está enferma, internada, así que le quiero mandar un beso enorme. Un beso, nuestro respeto, y pronta recuperación para Rosina, entonces. Besos desde aquí. Gracias, Guillermo. Muy bien, seguimos compartiendo esta noche. Peque, a ver, ¿con quién andamos por ahí? Mónica Santos ha tenido la difícil tarea, junto a un cuerpo de jurados, de observar a los artistas del Carnaval de San Carlos. Mónica, ¿qué balance podemos hacer de este carnaval allí? Buenas noches. Buenas noches. Un carnaval precioso tiene San Carlos, con artistas muy importantes. Y bueno, hoy tuve la suerte de conocer a varios artistas, y bueno, y a todas las autoridades, ¿no? La directora de Cultura, que habló recién, el concejal José Luis Curbelo, la alcaldesa, también todas las autoridades. San Carlos es un pueblo muy murguero, muy carnavalero, muy murguero por sobre todas las cosas. Así que bueno, muy contenta, me tocó esta primera experiencia, cuando el Romeo Gavioli hoy se extiende al interior del país. Tantas veces siendo juzgada, y ahora te tocó juzgar. Ahora me tocó, estoy feliz, estoy juzgando. No, es una tarea muy difícil, pero es linda tarea. Me tocó estar del otro lado, y bueno, sé lo que se siente estando arriba del escenario, y sé lo que se siente abajo también, porque en realidad querés premiarlos a todos, porque hay espectáculos maravillosos. Pero bueno, a todos no se puede. Un año les toca a uno, otro año les toca a otro, y así somos todos felices. A disfrutar de la ceremonia, Mónica. Muchísimas gracias, un gusto. Adelante Nelson, con más trabajo. Gracias Pekele. Recordamos a ustedes quienes se están pegando recién en la transmisión, que estamos en la entrega, en la previa de la entrega, que va a conducir nuestro querido compañero Coco Chagüe, en instantes, de los premios Romeo Gavioli, premios a la interpretación del carnaval, que están aquí, en esta maravillosa sala verde. Y ahora nos acompaña la contadora, Gabriela Pintos, directora general de Suday. Un honor compartir este momento contigo. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué expectativa, hoy hablábamos con Mariel, qué responsabilidad también? Bueno, la responsabilidad no solamente fue de la dirección general, sino con un muy buen apoyo de todo el consejo directivo de esta administración en abrir estos premios al interior del país. Porque Suday es una sociedad de gestión colectiva, pero es nacional. Entonces, muchos integrantes de la sociedad quizás no pueden llegar por distintos motivos a Montevideo y nos pareció muy importante que sea un premio nacional. Además, una producción que es una noche que lleva muchísimo, precisamente, tiempo de producción previa. Ni qué hablar. Y además, creo que es un gran estímulo para todos los artistas nacionales, que de ahora en más, al crear dos polos regionales, uno litoral y otro en el este, bueno, creo que es una muy buena noticia para toda la colectividad de Carnaval. Quizás vayamos en camino, abrir más caminos precisamente para que haya una audiencia en otros departamentos. Seguramente. Yo siempre digo que esto, primero, fue una muy linda experiencia y que salió muy bien, porque no solamente Suday abrió sus puertas, sino que las intendencias y los municipios los recibieron. Entonces, a veces no solamente alcanza con tener ganas, sino que también tuvimos un excelente alojamiento de parte de las intendencias. Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes por estar. A disfrutar de la noche. Muchas gracias. Gabriela Pintos, la contadora, además directora general de Suday, que nos acompañó. Y ahora hay dos voces fantásticas con mi querida amiga Peque Sander. Exacto, compañeras de Eterna. Mariana Salla, Sofía Cerveto, dos de las nominadas. Conversábamos con Alejandra también, está Jacqueline Moore por allí también. A Mejor Interpretación Vocal Femenina, Mariana. Buenas noches, bienvenida. Y amigas también. Ah, bien. Bueno, ¿y cómo se vive justamente competir sanamente y no tan sanamente con una amiga? Y ahí estamos tipo re bien, nos conocemos hace mucho tiempo, compartimos la misma pasión y es eso, eso es el arte, la música. Sofía, ¿qué balance podés hacer de esta nominación? El mismo, está buenísimo, grandes voces del carnaval, toda una responsabilidad, pero se disfruta muchísimo, un placer. Con Mariana hace bastantes años nos encontramos acá, así que todo buenísimo. Están sentadas juntas, me imagino. Estamos cerca, estamos cerquita. Mariana, muchas gracias y éxitos. Gracias y saludos a todos. Sofía, éxitos para ti también. Muchísimas gracias, gracias a todos. Nelson, contigo adelante. Muchísimas gracias, Peque. Y bueno, conversando nuevamente con gente de Paysandú, qué lindo, qué lindo Horacio Merlo, productor precisamente de los premios en Paysandú, recibirlos. Realmente nos sentimos halagados, contentos y orgullosos de que vengan a la Montevideo y que nos estén precisamente visitando nuestros premios tan especiales. Bienvenido, Horacio. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches para todo el país y realmente una alegría muy grande. Y especialmente para el carnaval de Paysandú, que tiene cuatro categorías, que tiene murga, parodista, humorista, revistas, yo creo que le hace muy bien a este reconocimiento a los intérpretes del carnaval de Paysandú. Recién hablábamos con Mariel, con Gabriel y con el propio Guillermo Caravaggio, lo difícil que es también producir un espectáculo. Si en Montevideo es un espectáculo, es difícil producirlo. El interior a veces, que los escollos son mayores, se me ocurre que muchísimo más. Sí, sin duda, sin duda. El esfuerzo que hacen los grupos de Paysandú es algo increíble. Además, presentan unas superproducciones. El jurado que fue de Sudei allá decía... Integrado por Fiorella Macino, Artigas Pérez y Felipe Castro. Ellos tres decían, pero este grupo está para presentarse en Montevideo. Y entonces, esas cosas también hablan de la calidad, sobre todo artística. Seguramente pueden haber determinadas cosas de despliegue técnico, pero aún así, en vestuario, en maquillaje, en calidad artística, impresionante. Horacio, seas bienvenido y seguramente ya estás preparando la segunda edición. Sí, más vale, más vale. Estamos en eso. Muchísimas gracias. Horacio Merlo, productor de lo que fue los premios Romeo Gavioli en Paysandú. Sí, quiero decirme. Bueno, es que seguramente el año que viene va a estar nuevamente, porque se está insertando muchísima gente al interior y que evidentemente merece la pena destacarse. Artistas nuestros que están desperdigados por el país. Peque, ¿estamos con quién? Con un nuevo, nominado a mejor interpretación, solista de Murga, Javier Carvalho, por su participación en Momolandia. Javier, buenas noches. Bueno, fuera del concurso, quiero pedirte qué reflexión se puede hacer de una nominación de este tipo. Y bueno, primero que nada, buenas noches. Y bueno, obviamente que es una satisfacción y es una alegría que te toque un premio de este tipo. Yo no estoy muy acostumbrado, sinceramente, a estas cosas. Así que nada, se siente lindo y nada, compartirlo con toda la Murga, que me dieron la oportunidad de vivir un carnaval precioso, sinceramente. Y compartirlo con todos ellos, desde los que se suben arriba al escenario hasta los que están abajo, que vivimos un carnaval precioso. Bueno, si se gana ese premio económico, se comparte con la Murga, se hace un asado, por ejemplo. Bueno, ahí ya es, bueno, puede ser, un asado puede salir, un asado puede salir. Pero nada, lo importante es que la Murga, aparte, está nominada en un par de menciones más, en el coro y en la canción final. Así que nada, redondear un carnaval precioso, carnaval precioso. Javier, que disfrutes de la ceremonia y muchos éxitos. Arriba, muchas gracias. ¿Con quién anda por ahí usted, Burgos, que no lo veo? Y acá estoy muy bien acompañado, como no podía ser de otra manera. Una gran trabajadora de Sudei, que además tuvo la oportunidad, y hablamos con Fiorella Massino, de lo que significó ir a ser de jurado a los primeros premios de allí, de Paysandú. ¿Qué experiencia, Fiorella? Sí, la verdad que sí. Es súper enriquecedora, de todo aspecto. Y la verdad que fue un crecimiento total para los premios Romeo Gavioli, que por primera vez en la historia de estos premios, amplió Sudei sus fronteras, y bueno, quisimos homenajear y mimar a todos esos artistas que están capaz que un poquito más lejos de la capital y a veces no se los valora tanto. Mirá, me estaba deteniendo en algo que vos estás manejando. Eso de, en algún momento vamos a tener que dejar de ser el interior del país. Totalmente. Porque son nuestros, y vos me decís, claro, por la distancia, 360 y pico kilómetros de Paysandú, de repente uno piensa, bueno, sí, no pueden llegar tan fácil. Pero hay artistas fantásticos y obviamente que podrían competir acá. Vaya. Ni que hablar. Ni que hablar. Cada espectáculo, Nelson, que la verdad no tenía nada que envidiarle a los de nuestro carnaval. No, para nada. ¿Hay ya una idea de Sudei de insertar más departamentos o ir buscando, investigando, reuniéndose con autoridades? Sí, en realidad, bueno, el primer puera piloto, digamos, que fue este año, fue muy exitosa y muy enriquecedora, como te decía. Y, bueno, y lo que nosotros aspiramos son carnavales que tengan este nivel, ¿no? Mantener el nivel. Entonces, bueno, hay que buscar nuevos escenarios y, bueno, y esos son los proyectos para el año que viene, por supuesto. Las puertas están abiertas. Sí, totalmente. Totalmente. Finalmente. Te dejamos disfrutar de la fiesta. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Final de Masino, enterante de Sudei y, además, jurado, allí en los premios Romeo Gavioli, en la heroica Paisandú. Peque, ¿con quién estás? A ver. Tengo noticias desde San Carlos, Nelson, porque ya nos acompañan Andrea y Maximiliano. Ellos están ternados, justamente, en representación del carnaval de esa preciosa ciudad. Andrea, buenas noches. Contanos, ¿cuál es tu terna? ¿En qué conjunto salís? Bueno, yo salí en la murga La Osa Rafaela, de Maldonado, y salí ternada mejor voz femenina del carnaval. Muy contenta, la verdad. Muy agradecida. Maxi, buenas noches. ¿Por tu lado? Buenas noches. Sí, yo salgo en Murga, de allá, en el carnaval de San Carlos, en Seba a la Combi, que es de Maldonado, y también estoy ternado para la voz masculina, en mi caso. Así que, re contento, re feliz ya con estar acá y que a uno lo tomen en cuenta para estas cosas, que está buenísimo. Qué carnaval para la gente de San Carlos, Andrea. La verdad que sí. Yo no estoy muy acostumbrada a estas cosas, pero siempre contenta, siempre es un mimo. Contenta. Aparte, Maxi, están rodeados con gente talentosísima de nuestro carnaval acá, y también debe ser un privilegio y un paseo precioso encontrarse con ellos. Sí, sí, obvio. Pero acá es un lujo estar acá y ya estaba mirando ahí la gente que estaba y tremendos cantores acá en estos premios, ¿no? Muchas gracias, Maxi, suerte. Bueno, muchas gracias, saludos. Andrea, por acá el deseo de éxitos también. Bueno, muchísimas gracias. Andrea Pereira y Maximiliano Gallegos desde el Carnaval de San Carlos, directo aquí a la entrega de los premios Romeo Gavioli. Adelante, Nelson. Gracias, Peque. Qué lindo recibir gente. Qué lindo recibir gente, gente talentosa de todos los puntos del país, sin duda alguna. Y qué orgulloso y qué emocionado, y no es en vano decirlo, y qué lindo recibir un artista de la categoría del señor Eduardo Alúz, que no parece la presentación ya, ¿no? Gracias. Uno empieza con los títulos de Eduardo y bueno, porque ya hablamos tanto de Eduardo que uno te ve ya todos los días, pero hay que ver si algún día la gente también realmente se da cuenta de la magnificencia de lo que significa tu don como artista, y en serio te lo digo, sabés que es así. Bueno, gracias por ese concepto, bueno, y feliz y contento de estar en una fiesta tan importante de Suday. ¿Qué es Suday? Suday, la sociedad. Yo como estoy en una de las comisiones y siempre forjando para adelante la sociedad de intérpretes, es algo muy importante para todos los artistas todo lo que interpretamos, todo lo que estamos en un escenario, fuera del escenario, pero es una sociedad donde tú también estás. Sí, sí, estoy, obviamente. Entonces estamos, todo lo que de una forma u otra estamos interpretando. Además, a mí me preguntaban temprano, ¿por qué Romeo Gabriel? Y Romeo Gabriel es un cantautor uruguayo, cantante de candombe, tiene su propia orquesta también de tango, muerto trágicamente ya por el 50 y tanto, que realmente fue un precursor de Suday, uno de los fundadores. Sin duda, y qué mejor homenaje para él. Exactamente, un hombre que además trabajó muchísimo Romeo Gavioli en los gremios sin conflicto, iba y tocaba con su orquesta. Vale la pena recordarlo y por eso se llaman Premios Romeo Gavioli de Suday. Muy importante y muy merecido también que se llamen así. ¿Y con qué expectativa venís vos? De disfrutar, de disfrutar. Nosotros, o sea, te estamos compartiendo con varios compañeros en una terna donde hay... Yo vengo a salir un poco la parte de una cadenita, del elabón de la cadena, ¿no? Porque sinceramente este es un premio grupal donde, bueno, yo compuse el tema de los 25 años atrás. Sí, señor. Las mujeres del coro fueron preciosas, la cantaron adelante y toda la comparsa cantando el acento del coro atrás. Hablás de la comparsa y te iluminan los ojos. Sí, no, pero gracias. No, la verdad que si decíamos feliz carnavales y bueno, hasta el próximo carnaval a todos los amigos. Carnaval es todo el año. Es todo el año, es cierto. Muchísimas gracias. Gracias, Nelson. Qué lujete haber cerrado estas notas así con Eduardo Dalú, ¿no? Realmente, un lujete realmente. Así que bueno, Peque, nos estamos yendo. Exacto, Nelson. Muchísimas gracias. Un placer acompañarte, ¿eh? Gracias a la gente de Sudei por la invitación a esta convocatoria preciosa. Y bueno, y ahora llegó el momento en un ratito nada más de velar a ver quiénes son los ganadores. Exactamente, exactamente. Gracias, Peque. Bueno, nosotros simplemente vamos a hacer una pequeña pausa y después de la misma ustedes van a tener con la conducción de nuestro querido amigo y compañero Coco Echagüe lo que será. Y premios, la ceremonia realmente importante, lo que son los premios Romeo Gavioli 2017. Muchísimas gracias por haber estado hoy acompañándonos a nosotros en esta previa. La pausa y se vienen los premios.